Gerardo Gordillo regresa a Comunicaciones. ¿Es esto bueno o malo? Voy a dar mi opinión al respecto y es que bueno, esto es bueno para el club Crema, sin embargo es malo para el jugador y voy a fundamentar mi respuesta en el por qué. Ok, y es que Comunicaciones, un equipo que tiene una valoración de mercado de 4.79 millones de euros, o sea casi 47 millones de quetzales, 48 más o menos, es bueno, es el equipo que se ha reforzado y que ha cubierto la plaza que deja Nicolás Samayoa que se fue a Rumanía, si se recuerdan, y Gerardo Gordillo defensa que de hecho anotó un gol. Recientemente con el equipo de Juventude de Brasil, un equipo que tiene una valoración de mercado de 13 millones de euros y que juega en la segunda división de Brasil, pues bueno, hay que decirlo que Gerardo Gordillo se fue en el 2017 de Comunicaciones, él se formó en Antigua, él tiene doble nacionalidad, tanto guatemalteca como italiana, y se fue a un equipo, pues, de Grecia, que se llama Enosis Neon Paralimeneu, espero haberlo dicho bien, con una valoración de mercado de 2 millones de euros. Este equipo que juega en la segunda división de dicho país, luego regresaría a Marquense, se iría al Batipagliesi, que es otro equipo europeo también, y luego regresaría a Antigua, se iría a Comunicaciones B, luego a Comunicaciones en el 2017, y luego seguiría a la Universidad Técnica de Cajamarca en Perú, equipo que juega en la primera división de Perú, con una valoración de mercado de 6.7 millones de euros, de ahí en el 2022, bueno, regresaría a Comunicaciones en el 2017 y sería en el 2021, en el 2022, sería al Colaceo, de la Liga, la primera división de Ecuador, equipo que tiene una valoración de mercado de 7.28 millones de euros, luego iría a Chile, al Coquimbo, la primera división chilena, un equipo que tiene una valoración de 9.63 millones de euros, y finalmente a la segunda división de Brasil, al Juventude, Sports Club Juventude, de 13 millones de euros. Luego regresa a Comunicaciones, que tiene un tercio casi de la valoración de Juventude, y ¿por qué es más honesto para el jugador? Voy a ser honesto y sincero, él, pues sí, se dice que tiene que recobrar su ritmo y todo, pero cualquier equipo de Sudamérica, inclusive Brasil, segunda división, es mucho mejor que la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, lo tengo que decir claro. Y bueno, en vez de ser un premio, pues se ve como que es como un downgrade lo que se está haciendo. Siento que lo que está pasando aquí es que Godillo tal vez perdió su nivel, pero yo hubiera optado por cualquier otra liga sudamericana, y pues creo que lo hubiera logrado, su agente lo hubiera logrado. No me parece positivo para él, creo que es un retroceso, pero bueno, espero que le vaya bien, y que pueda volver a salir al extranjero a él. ¿Qué te parece todo esto? Si te gustó el video, dale like, comparte, y comentas qué opinas. Nos vemos en la próxima.